De vez en cuando te recuerdo y la tristeza me acompaña Yo echo de menos tus canciones cargadas de tus emociones De vez en cuando aquí en la nada yo te imagino enamorada de mi Quiero volver de nuevo a ti Y si soy yo quien tiene que pedir perdón no tengo miedo de la humillación Yo lo que busco es la libertad en el amor Y sé que tú conmigo tienes que vivir la posibilidad de ser feliz Lo que me pidas yo te doy si tú vuelves a mí Regresa a mí Regresa a mí De vez en cuando todavía las noches se me hacen tan frías Sigo buscando las razones por las que ya no me querías Regresa a mí De vez en cuando aquí en la nada yo te imagino enamorada de mi Quiero volver de nuevo a ti Y si, soy yo quien tiene que pedir perdón No tengo miedo de la humillación Yo lo que busco es la libertad en el amor Y sé que tú conmigo tienes que vivir La posibilidad de ser feliz Lo que me pidas yo te doy Y si tú vuelves a mí Regresa a mí Regresa a mí Yo lo que busco es la libertad en el amor Y sé que tú conmigo tienes que vivir La posibilidad de ser feliz Lo que me pidas yo te doy Y si tú vuelves a mí Regresa a mí Y sé que tú conmigo tienes que vivir Y sé que tú conmigo tienes que vivir